Después de tres años de llegar a Juárez a solo malas noticias, ahora ver surgir a los jóvenes de las escuelas un ambiente distinto, me llena de emoción. Es que eso no se puede improvisar, ni se puede matizar, eso es una expresión natural de entusiasmo, en el que un 23 de mayo tradicionalmente estarían en un día de campo y vean con el gusto, yo no observé que se sintieran forzados o obligados a hacer un evento en el cual con toda libertad podían estar en una carne asada o estar en una fiesta. La verdad que esta fiesta habla de su madurez y su compromiso en los nuevos tiempos que estamos viviendo.